Seguro has escuchado muchas veces que para mantenerse en la atracción de algo a tu vida, debes mantener la conexión continua. Si haces algo que rompa la conexión, pues pasa eso, rompiste la conexión y perdiste todo el trabajo. Sé que es difícil, sé que a veces te cuesta muchísimo, pero hay forma de evitarlo, hay forma de evitar esa ruptura de la conexión, haciendo prácticas diarias que te mantengan en la conexión continua. Que a pesar de lo que pueda pasar y el pensamiento que te pueda venir, se hayas trabajado de tal manera que la conexión hacia eso que estás buscando se mantenga. Se mantenga en la vibración, se mantenga en la frecuencia, que te permita estar allí el tiempo necesario, las 24 horas al día, a pesar, te repito, de lo que pueda pasar en tu vida sobre cualquier tema, mantenga la conexión. En este video vamos a hablar sobre una conexión milagrosa para el dinero. ¿Cómo mantener la conexión milagrosa para el dinero? Te lo voy a enseñar en este video, lo vamos a hacer juntos, lo vas a aprender. Son 7 minutos apenas, en 7 minutos vas a saber cómo hacer para mantenerse conectado, en 7 minutos haciéndolo todos los días, vas a mantener una conexión maravillosa que te va a permitir, pase lo que pase, mantenerte en la frecuencia vibratoria para recibir siempre la energía de conexión con el dinero, y eso definitivamente pueda fluir en tu vida. Así que vamos a empezar inmediatamente, conoce, lo vamos a hacer juntos. Estos 7 minutos milagrosos que te pueden mantener conectado al dinero. Ilumina tu vida. Amigo próspero, amiga próspera, porque sé que era un amigo próspero o una amiga próspera, si estás viendo un video de este canal, pues es un gusto y es un honor que me haces que vengas acá a este canal a ver los videos. Si no perteneces a la comunidad de amigos prósperos, eso sí tienes que resolverlo. Somos más de 287 mil amigos prósperos y tú puedes formar parte simplemente cliqueando en suscribirse y en la campanita, para que no te pierdas ninguno de los videos, con temas variados, métodos y técnicas para tu abundancia, normalmente de dinero, pero para mucho más, y conocimiento, que también el conocimiento es importante para lograrlo. Todo real, todo de buena fuente, lo puedes ver en los comentarios de las personas que están empezando a tener resultados. Hay un canal que me gustaría que vieras, que lo visites, que es ese, Prosperidad Integral TV, un canal donde puedes encontrar especialistas en desarrollo personal y crecimiento espiritual, quienes te van a guiar, te van a enseñar, y el aprendizaje es importante para que puedas aplicar. Te van a dar regalos, te dan videos, te dan audios, te dan libros, te dan consultas gratis. Entonces, búscalo acá en YouTube, Prosperidad Integral TV, suscríbete, clica en la campanita y ve los videos. Vamos entonces a conocer esto que además va sellado por un mantra, un mantra milagroso, un mantra poderoso. Es decir, vamos a decir algunas afirmaciones, algunas manifestaciones positivas, y después vamos a sellar cada una con el mismo mantra milagroso. Así que, simplemente tienes que relajarte, cerrar tus ojos y seguirme. Lo que yo vaya diciendo lo vas repitiendo, y te va a sorprender, te dan buenos resultados, y son siete minutos que debes hacer todos los días, porque es para mantenerte conectado. Es decir, más allá de la técnica que tú apliques, lo que tú apliques, 55 por 5, el vaso de agua, qué sé yo, las palabras mágicas, lo que sea que tú practiques al día al día, esto lo tienes que hacer porque es lo que te va a mantener la conexión. No es la técnica esa, esto es lo que te va a mantener la conexión, la conexión con la abundancia, la prosperidad, la riqueza, porque te va a mantener siempre vibrando en alta frecuencia. Por lo tanto, vamos a empezar inmediatamente, sígueme, relájate, quítate toda distracción, porque vamos a comenzar ya. Soy un ser nacido en la opulencia, en la capacidad de ampliar todo lo que deseo en mi vida. Soy el poder de la abundancia, soy el poder de la abundancia, soy el poder de la abundancia. Mi conexión diaria con el dinero es absolutamente maravillosa, y tengo todo lo que deseo y más de lo que quiero tener. Soy el poder de la abundancia, soy el poder de la abundancia, soy el poder de la abundancia. Sueño en realidades que cumplo cada día, porque tengo la conexión perfecta con todo lo que deseo. Soy el poder de la abundancia, 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 soy el poder de la abundancia. El universo está conectado a mi ser dándome el infinito, la abundancia sobre el cual estamos creados. Soy el poder de la abundancia, 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 soy el poder de la abundancia. Cada día, amplío mi capacidad de conectarme con toda la abundancia del universo. Soy el poder de la abundancia, soy el poder de la abundancia, soy el poder de la abundancia, soy el poder de la abundancia. Me conecto con todo lo maravilloso que hay en el mundo y de esa manera conecto a todo el que me rodea. Soy el poder de la abundancia, soy el poder de la abundancia, soy el poder de la abundancia. La conexión que realizo diario con todo lo que significa abundancia de dinero es fácil y normal en mi vida. Soy el poder de la abundancia, soy el poder de la abundancia, soy el poder de la abundancia, soy el poder de la abundancia. Amo y agradezco toda esta capacidad que me dio el universo para estar conectado con toda la fuente universal de prosperidad. Soy el poder de la abundancia. 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 Cada día llega a mí más luz y más energía de abundancia, de capacidad de conectarme y conectar a otros con la fuente infinita de riqueza. Soy el poder de la abundancia. 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 No hay energía negativa que se intrometa en mi conexión positiva con el universo. Y el universo energéticamente próspero y abundante. Soy el poder de la abundancia. 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 El universo me da este poder de conexión con toda su abundancia por mi bien y por el bien de todo el que me rodea. Así que debo dar para poder seguir recibiendo. Debo ser una persona amplia de corazón y materialmente hablando. Doy, doy y doy. Soy el poder de la abundancia. 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 disantiguado por nadie simplemente soy un ser que entendió que me puedo conectar al universo porque es mi derecho divino soy el poder de la abundancia 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 este derecho divino es para mi y es para todos por eso el universo me lo concede para poder llevárselo a otras personas y entiendan que se puede tener toda la abundancia en todas las áreas que uno requiera siempre y cuando aprendas a conectarte con el poder infinito que tiene el universo para darte soy el poder de la abundancia 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 Tengo que amar a diario Este punto de poder estar conectado De manera totalmente alta Vibratoria al universo A su prosperidad A su fuerza infinita Soy el poder de la abundancia 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 Agradezco a diario La capacidad de estar conectado Y no tener inconveniente en esta conexión Con todo el poder de la prosperidad Que el universo es capaz de ofrecer Soy el poder de la abundancia 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 Desde este momento me mantengo conectado A las 24 horas A todo este poder La abundancia, prosperidad y riqueza Soy el poder de la abundancia 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 Ese es el mantra Que sella todo lo que dijiste previamente Soy el poder de la abundancia Y vas a sellar ahora más Escribiendo en comentarios Como amigo próspero, amiga próspera que eres Escribe Soy el poder de la abundancia soy el poder de la abundancia apoya el canal y sabes como lo puedes apoyar dándole un dedito arriba o un me gusta porque eso significa que te están gustando los videos y te hago más videos con todos estos conocimientos técnicos y métodos probados y reales dedito arriba o me gusta también puedes apoyar muchísimo compartiendo, comparte ese video en las redes sociales, en whatsapp por todos lados que tú puedas compartir para que las personas conozcan que deben usar también algún metodito algo que les ayude a mantener la conexión con abundancia más allá de la técnica que estén aplicando así que comparte en Instagram me puedes buscar en arroba.es.es.bl.coach allí pues tienes otra información y mensajería privada ese libro que está apareciendo acá acá, acá, acá bueno por acá se lo puedes descargar esto también es gratis para ti busco un enlace que hay en la descripción de este video y voy a aprender comentarios amigo próspero, amiga próspera si ese minuto es al día, que no te quiten nada pero que ustedes pueden dar muchísimo un abrazo próspera es importante que sepas que este es un momento que puedes aprovechar para suscribirte al canal aquí a tu izquierda allí donde está el circulito donde aparece mi cara puedes pinchar, clickear allí y te vas a suscribir al canal de igual manera aquí abajo puedes conseguir las mejores herramientas para tu desarrollo personal y aquí a tu derecha pues están los videos que puedes seguir viendo para seguir aprendiendo mucho más y cambiar tu vida y aquí a tu izquierda y aquí a tu izquierda y aquí a tu izquierda